Luisa González nuevamente le recuerda a Daniel Novoi, le deja un mensaje bastante contundente al mandatario. Le dice, mira, no hace falta que subas el IVA. El presidente Novoi en su oferta de campaña dijo en ningún momento que iba a subir el IVA. Dijo que cuando la plata se administra bien, alcanza, ¿lo recuerdan? Bueno, ya pues, administre y cumpla con la oferta de traer esos 1.500 millones del exterior, o sea, de los paraísos fiscales. Será que lo va a hacer. Pero bueno, esta es la declaración de Luisa González. Escuchemos. ...inmediatas y equipar a la fuerza pública los escáneres en los aeropuertos, la militarización de los puertos y además el equipamiento con armamento y la tecnología en investigación. Los sistemas de inteligencia con alta tecnología. Primero. Segundo. A la par de esto, traer al país los dineros que están en la reserva internacional. Que el presidente, en funciones, también lo ofreció en la campaña electoral. Yo había dicho que iba a traer 3.000 millones, él dijo que iba a traer 1.500 millones. ¡Perfecto! Esos 1.500 millones debieron haber estado incluidos dentro de la primera fase del gobierno. 500 millones para equipar a la fuerza pública, para comprar los equipos de inteligencia, para tener tecnología de punta y poder investigar dónde están las cabezas de las bandas delictivas. Las bandas están integradas en muchas ocasiones por jovencitos, por niños que no encuentran oportunidades en su entorno y que han sido reclutados por estas bandas. Entonces, ¿a dónde tienes que atacar? ¿A esos niños, a esos jovencitos? No, a las cabezas. Para eso requieres desarticularlos desde arriba, para que el cuerpo también caiga. Entonces, lo que tenía que haber hecho el presidente, en lugar del impuesto de subir el IVA, es cumplir lo que dijo en la campaña. A todos nos preguntaron cómo íbamos a financiar nuestras propuestas. Él dijo que primero, que cuando se maneja bien el Estado el dinero alcanza. Estamos esperando entonces que el dinero alcance, no hace falta subir el IVA, porque jamás lo ofreció en campaña. Dos, también dijo que iba a traer 1.500 millones de la Reserva Internacional. Cien.